El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, consideró que el abogado propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal, Roberto Carles, sería un gran aporte y advirtió que no se puede discriminar a nadie ni por viejo ni por joven. La jueza Sandra Arroyo Salgado dijo que el fiscal Alberto Nisman entregó todo en esta lucha. Fue durante la inhumación de los restos de su ex marido en el cementerio judío de la tablada, a la que asistieron familiares, amigos y dirigentes comunitarios. Cristina Fernández de Kirchner, junto a 17 gobernadores provinciales, encabezará mañana un acto en Casa de Gobierno donde firmará un nuevo convenio para prorrogar las deudas provinciales con la nación por un plazo de tres meses. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, adelantó que la AFA, el Comité de Seguridad y los gobiernos provinciales aplicarán un criterio metodológico de común acuerdo para facilitar la vuelta del público visitante a los estadios de fútbol. Los presidentes de la CELAC apoyaron a la Argentina en su reclamo por Malvinas y los fondos buitre, en dos declaraciones especiales emitidas durante el cierre de la tercera cumbre de jefas y jefes de gobierno en Costa Rica.